Bueno, pues maestra es despedida por pedir alumnos que juren lealtad a la bandera del orgullo lgbtq y esto es un un vídeo que se hizo relativamente viral voy a ponerlo de hecho voy a ponerlo de entrada el vídeo luego hola blucao buenas miren quién llegué muchísimas gracias blucao por los bits bueno a ver os acordaréis de esta tía vamos a ponerlo por aquí esta profesora progre que está todo en inglés vale pero todas maneras bueno hay una transcripción por ahí luego la leo pero básicamente vamos a escucharla o sea levántate si lo sientes si no lo sientes no te levantes ante la bandera vale di las palabras si quieres de lealtad a la bandera o no las digas si no quieres entonces mi clase decidió levantarse pero no decir las palabras vale except for the fact that my room does not have a flag it used to be there but I took it down during covid because it made me uncomfortable and I packed away and I don't know where and I have found it yet bueno como que había la jura de bandera en la mili se hacía besándola como hacemos para la lgbt tú me dirás pasamos por la entrepierna por decirlo finamente las lesbianas hacen la prueba del pañuelo con la bandera arco iris lo le quise por decir algo en fin la hipotenusa alejandro tú dirás cómo habrá que tratar a la bandera lgbt tú dirás o sea yo no yo no pertenezco al al colectivo sé que tú tampoco sé que tú tampoco perteneces al colectivo pero sí bueno si para ti esa bandera representa algo pues ya nos dirás tú más o menos más o menos dice que ley yo soy gay esa bandera no la quiero ni para limpiarme el culo antes uso una piedra pues fíjate o sea en fin bueno el caso no lo que está diciendo es como que ella tenía la bandera tapada la del orgullo tapada pero había un alumno como que sabía que estaba allí algo así está contando no soy gay y que pereza hacer eso el colectivo no me representa hombre por supuesto es que hay muchísima gente a la que el colectivo no le representa es que es eso es un colectivo es un colectivo que sólo representa a los gays de izquierdas igual que el feminismo sólo representa a las mujeres de izquierdas es así entonces todo lo que todo lo que no cuadre en ese concepto que han creado en fin voy a buscarle te la voy a traer la bandera del orgullo y se ríe y se ríe ya os digo que esto es de los 40 vale entonces discreción progre ahora mismo seguramente nos lo muestren como un drama vale pero bueno dice poco a poco los derechos de la comunidad lgbt se expanden y cobran relevancia en todo el mundo sin embargo un vídeo ha causado gran polémica y es que una maestra sugiere a un alumno que prometa lealtad lealtad a una bandera del orgullo lgbt se trata de christine pittsen una profesora de california que reveló a través de un vídeo de tiktok que en una supuesta broma sugirió a sus alumnos que hicieran el juramento de lealtad a la bandera del orgullo gay en lugar de a la bandera estadounidense el vídeo se observa a pittsen reír mientras explica que en su salón de clases al momento de hacer el juramento a la bandera de su país algunos pequeños prefieren quedarse callados siempre le digo a mi clase que se ponga de pie o si no les gusta diga las palabras si quiere o no las diga dijo además la polémica maestra aseguró que retiró la bandera estadounidense a la que quitó fue la estadounidense de su aula porque la hacía sentir incómoda la bandera estadounidense me hace sentir incómoda sustituyéndola por la bandera lgbt causando distintas reacciones en sus alumnos vale mis niños me dicen oye es un poco extraño que nos quedemos de pie y luego hacemos el juramento a la nada y yo digo tenemos esta bandera en la clase a la que le puedes jurar lealtad y mira a su alrededor y dice o esa menciona mientras muestra la bandera lgbt colgada en la pared del aula pittsen publicó inicialmente el vídeo en su propia cuenta de tiktok pero esta fue borrada la página de twitter lives of tiktok compartió el vídeo junto al mensaje la profesora se burla de la bandera estadounidense y sugiere a los alumnos que pueden decir el juramento a la bandera del orgullo logrando llegar hasta un millón de visitas vale lips de tiktok publicó un segundo vídeo en el que se ve a christine con aretes y lentes de arco iris con el pie de foto ella muestra todas las banderas del orgullo en su clase y dice prometo lealtad a las personas queers feliz orgullo a todos es el 1 de junio el comienzo del mes del orgullo dice ese vídeo mostrando su salón decorado con banderas del orgullo y luego dirán que porque los chinos nos van a aplastar tenemos al enemigo en casa completamente completamente de acuerdo en muchos países la ofensa a los símbolos patrios se castiga con la muerte o prisión de por vida que desperdicio de oxígeno estos individuos hombre yo de prisión de por vida o la muerte obviamente no quién se cree que protege esos derechos lgbt los protege usa con la fuerza de sus armas exacto si no hubiera estado esos derechos no valdrían nada es que justo iba a decir eso cuando tú que yo vamos a ver primero kobayashi yo no pondría a una persona idiota tú tienes el derecho de ser idiota es así las cosas como son o sea vamos a ver el derecho a ser a ser idiota pues es así vale yo no le pero o sea no le metería en la cárcel ni le pondría una multa ni nada a alguien pues que hiciera el gilipollas delante de la bandera no lo haría pero sí que es verdad que intentaría hacer lo que ha dicho aladín y su flautín que es mostrarle que la única bandera en la que estamos todos integrados es la bandera del país es el símbolo nacional que es el símbolo que nos garantiza a todos estar protegidos por igual las banderas que me representan colombia eeuu y la de gazden cara sonriendo con gafas de sol bueno blue cow está bien o sea a mí me representa la bandera de españa la bandera de gazden no es que me represente a mí como ciudadana sino bueno pues es el símbolo de una ideología con la que tengo bastante simpatía pero obviamente si me tengo que sentir identificada con algún símbolo obviamente es con la bandera de españa creo que es la que nos une a todos a todos los que no somos tontos como algunos que los hay entonces lo que te digo yo no no castigaría porque es derecho a ser tonto pues tiene la gente pues que le vamos a hacer como me sorprende esta gente exacto infantil que es viven en el mundo de la piruleta mientras la realidad es que somos una isla de democracia rodeada total totalmente de acuerdo sí finalmente una descripción gráfica de la bandera me da ansiedad le tickets exactamente exactamente muchas gracias por los feeds y arión sete también entonces bueno dice mira dice les facher está biden en el poder y tienen todo a favor es así es así es así bueno vamos a ver el segundo el segundo vídeo vale al que ella le sugiere le sugiere no le sugiere no le jura lealtad a las personas queers vale uy vamos a verlo ah no este es el este es el primero perdón este es el primero si este ya lo hemos visto este es el que hemos visto entonces es este ah no vale dice vale han puesto el enlace han puesto el mismo todo ah no es este es este vale es el mes del orgullo feliz del orgullo una bandera trans una bandera no sé qué una bandera no sé cuántos una bandera no sé qué también no la primera era la pansexual la inclusiva owa van a necesitar una escalera Bueno, que ella pues se apoya a todas las personas queer y que ella le rinde, digamos, honores a la gente queer ¿Vale? Y a jura lealtad a la gente queer Exacto Exactamente, eso es lo que necesitan los niños no aprender a sumar y a restar A mí los panes me exitan también A veces uso arcoiris porque molan en ciertas cosas pero no quisiera verme como presentador de programa infantil X.X No, a ver, si no pasa, o sea, vamos a ver una persona homosexual puede ser lo que le dé la gana como si es presentador de programas infantiles como si es lo que sea, maestro de colegio o lo que sea pero no le metas ideología porque esto es ideología esto no es simplemente contarle a los niños que no pasa nada porque fulanito tenga dos papás no es lo mismo, o sea, porque fulanito quiere decir un compañerito de clase imagínate que tienen un compañerito o una niña compañerita que tiene dos mamás o un compañerito que tiene dos mamás no es lo mismo decirle a los niños no pasa nada porque fulanito tiene dos mamás no pasa nada es una cosa normal, ¿vale? no es lo mismo que decirle a un niño pansexual es que sientes atracción sexual y el niño te va a decir ¡Profe, que es atracción sexual! bueno, pues eso es cuando te sientes atraído sexualmente que es cuando te excitas, ¿sabes? o sea, no es lo mismo no es lo mismo, ¿vale? no es lo mismo contarle a un niño que no hay problema porque hayan dos papás no soy muy amante de la democracia al menos en la que el voto de los ignorantes vale mismo que el de una persona cuerda hacer eso con la bandera es cagarse en la nación y en la memoria de quienes murieron para tenerla a mi juicio eso amerita una pena igual que los que comenten actos vandálicos sí, algo así algo así es lo que vería yo Kobayashi algo así, actos vandálicos algo así una pena equivalente a actos vandálicos pero no más no más que eso, ¿sabes? o sea, no más que eso porque es que Kobayashi la gente tiene derecho a ser idiota es que es así es que te guste o no tal cual también lo que pasó en South Park es lo que pasó en South Park cuando pones a un profesor a cargo de la materia de educación sexual bueno, para empezar que exista esa materia de educación sexual creo que es una colección de capítulos o era uno solo no me acuerdo en el que se ve además que la madre de la madre de 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 Butters es ingeniera por cierto que se ve en ese capítulo porque tienen que hacer creo que era ese no me acuerdo pero bueno empieza de una forma y termina de una forma muy loca creo recordar a lo mejor me estoy aquí no, no, no el de la madre no, ese era el de los hippies perdón no el de la educación sexual que al final llega el chef hasta que el futuro de South Park nos alcanza tal cual Ariosete es que es tal cual llega el chef y dice ustedes no saben si ustedes aprueban que haya educación sexual para niños tan pequeños ustedes no saben quién les va a dar educación sexual y puede ser una persona el de las demandas con el panda del acoso sexual el panda de acoso sexual no, no ese no es ese no es ese no es porque ese es más antiguo yo creo que es de la segunda temporada o incluso de la primera el panda de acoso sexual de la primera o de la segunda era no, yo te hablo de uno más más moderno no de uno de la séptima o de la octava o algo así que va de va de básicamente pues eso bueno, sale la señorita se las traga el profesor McKay y el profesor Garrison la señorita se las traga les da clases a los niños a perdón a las niñas es el episodio en el que Garrison y el señor esclavo les enseña exacto ese es ese es es el episodio en el que la señorita se las traga le da clase a las niñas y las las asusta con con los embarazos con quedarse embarazadas ¿vale? que no tengan relaciones sexuales porque se van a quedar embarazadas luego el profesor McKay ¿vale? vale ese profesor le da clases a los niños y les asusta con que las niñas les pueden pegar el sida ¿vale? y luego está el profesor Garrison que le da clases a los niños muy pequeños de parvulitos que les enseña a poner condones con la boca y cosas así ¿vale? el caso es que en ese en ese al final llega el chef y dice lo que lo que dice el chef es ustedes no saben cuando cuando aceptan que la educación sexual le dejen o sea cuando dejan ustedes la educación sexual en manos de terceros es decir del colegio ustedes no saben si una señora que está en contra de todas las relaciones sexuales como era la señorita se las traga que era una pedazo de estrecha brutal les va a asustar a las niñas con quedarse embarazadas ustedes no saben si un tío que no tiene ni puta idea de nada que era el señor McKay que nunca ha tenido relaciones sexuales ¿vale? que era un tío que es virgen no saben si es que no saben y no saben si un tío que es un depravado ¿vale? es un depravado sexual les va a estar dando clases a sus niños en ningún momento el chef el chef se refiere a la sexualidad del señor Garrison no se refiere a él como un gay ¿sabes? no se refiere a él como gay se refiere a él como un depravado porque es que enseñarle esas cosas a los niños pequeños que les enseñaba las posturas les enseñaba a ver niños ¿cuáles son las posturas que hemos aprendido? a mí solo me representa la bandera de España y la de Johnny Deep en Piratas del Caribe y la de Walter Matau que también me gustó de pirata exacto entonces bueno el señor Garrison les enseñaba a ver niños ¿qué posturas hemos aprendido? y levantaba un niño la mano el volcán invertido muy bien el volcán invertido muy bien otra el misionero bueno un poco convencional pero también sirve salía otro niño pequeño y decía Harry el sucio o así o no Sánchez el sucio decía ¿sabes? y es como tío ¿cómo le enseñas esas cosas a niños de parvulitos? es que no lo sabes o sea era súper heavy tío y cuando te lo ves ahí y dices tú es que vamos a eso y al final mira dónde estamos tío o sea de una tía una fulana ahí explicándole a tus niños lo que es un pansexual lo que es un demisexual lo que es un todas las orientaciones sexuales a niños pequeñitos tío es que venga ya colega es que es que es alucinante tío bueno vamos al plot twist el distrito escolar inicia la investigación Annette Franco portavoz del distinto eh portavoz del distrito escolar unificado de Newport Mesa dijo a través de un comunicado una de nuestras maestras a mí sí a mí me explican la diferencia entre pansexual y bisexual que yo a mis 40 tacos no lo pillo todavía eso es no bueno supuestamente supuestamente un pansexual es una persona que se siente atraída por cualquier otra identidad de género muchas gracias Felipe Sesto por regalarle una suscripción a Miguel muchísimas gracias un besazo muchas gracias bueno un pansexual se supone que es una persona que se siente atraído hacia cualquier identidad de género expresión no identidad de género perdón la expresión de género es otra cosa distinta vale que se siente por lo tanto la existencia del pansexual admitiría la existencia de todas las otras identidades de género estas que se han inventado que son como 800 millones vale pues eso una persona pansexual se puede sentir atraída hacia cualquiera de todos los 72 géneros que existen esa es la persona pansexual una persona bisexual es una persona que se siente atraída por un hombre o una mujer o los dos a la vez o sea quiero decir le puede gustar un hombre o una mujer indistintamente sabes o sea se puede sentir atraída por cualquiera un hombre o una mujer y no ya los 800 mil millones de millones de 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 géneros que se han inventado vale creo que esa es la diferencia creo pero a lo mejor me equivoco eh a lo mejor me equivoco o sea tela bueno una de nuestras maestras creó una publicación personal en redes sociales que causó alarma y preocupación relacionada con el saludo a la bandera de los Estados Unidos mostrar respeto por la bandera de nuestra nación es un valor importante que inculcamos a nuestros estudiantes y una expectativa de nuestros empleados tenemos géneros por encima de nuestras posibilidades tenemos totalmente géneros por encima de nuestras posibilidades no podemos abarcar tantos vale confirmado confirmando que la maestra fue retirada de su cargo continuando con el debido proceso de investigación vale el exdirector en funciones de la inteligencia nacional Rick Grenell fue uno de los que criticó a Thyssen Pitsen por el vídeo que clase de padre permitiría que su hijo recibiese clases de esta chiflada porque los padres entregan a sus hijos a alguien que no conocen me gustaría hablar con la gente que piensa que esto es bueno escribió Grenell en twitter vale aquí está la llama hueico esto es por lo de la secta aquella de hueico hueico supongo que sí vale y bueno aquí estaría esto y dice Christine Pitsen ha tenido que enfrentar las reacciones en las redes sociales y lejos de imaginar que se irían en su contra por su sugerencia de la bandera LGBT la molestia ha sido por su tono hacia la bandera estadounidense claro es que muchísima gente ni siquiera muchísima gente incluidos republicanos incluida gente de derechas tampoco te molestaría por ver una bandera arcoiris ahí o sea tener una bandera arcoiris en la clase pues bien pues no pasa nada se tiene y punto no pasa nada no pasa absolutamente nada salvo que no pasaba nada en los 90 en los 2000 en los 2010 en adelante hasta 2015 más o menos cuando se empezó a utilizar el símbolo que era la bandera la bandera LGBT bueno la bandera la bandera gay que se conocía en los 90 la bandera gay se empezó a utilizar con fines políticos vale o sea yo no tendría ningún problema de haber estado en los 90 y haber tenido una bandera LGBT o sea perdón una bandera gay en la clase no tendría ningún problema porque esa bandera no tenía ningún significado político a día de hoy tiene un significado político y como tiene un significado político que me la quiten que me la quiten de donde sea porque el tener pues esa bandera no solamente es hay que aceptar como era antes en los 90 hay que aceptar a la gente con sus orientaciones sexuales la que sea vale tal cual y no discriminar vale sino que ahora esa bandera significa es una bandera de apoyo a las personas homosexuales de izquierdas vale entonces como a mí eso me toca los huevos pues que me la quiten de delante yo ya no la quiero yo antes yo en los 90 llevaba la bandera en la muñeca la bandera LGBT yo la bandera LGBT la he llevado he ido al orgullo he hecho un montón de cosas he puesto la bandera encima o sea no he tenido ningún problema con la bandera LGBT hasta ahora hasta hace como dos o tres años que no la puedo ni ver no la puedo ni ver porque le han quitado todo el significado que es el significado que tenía de aceptación y de orgullo si porque no o sea de orgullo no voy a esconderme de mi orientación pues me parecía bien me parecía que estaba guay apoyar eso pero ahora como tiene un significado político pues no la quiero no la quiero quédatela ¿sabes? quédatela para ti entonces dice la molestia ha sido por su tono hacia la bandera estadounidense un usuario de twitter dijo no tengo nada en contra de la bandera del orgullo pero hace unos meses perdimos a 13 hombres y mujeres de servicio por esa bandera en afganistán respétala ¿vale? yo creo que está claro el mensaje que habrá mucha gente yo soy derecha sexual dice pancho correcto correcto ahí está yo soy facha sexual yo soy facha sexual yo lo siento mucho puede ser mira en la vida puede ser lo que tú quieras homosexual puede ser bisexual puede ser heterosexual puede ser blanco puede ser negro puede ser lo que tú quieras ser puede ser ingeniera siendo mujer puede ser lo que tú quieras puede ser todo lo que quieras menos comunista es así ¿vale? o sea puede ser lo que tú quieras menos socialista y comunista yo es hasta ahí llegan mis topes ¿vale? yo acepto a todo el mundo menos a los comunistas y a los socialistas ¿vale? es así dice observadora silenciosa yo soy vagasexual y muchos de vosotros también aunque no lo sepáis yo soy vagasexual o sea otra es otra orientación como otra cualquiera claro que sí homofacha sexual tal cual al final todo se resume todo se resume en lo mismo sí la solución es comunismo totalmente muchas gracias Tanuki y muchísimas gracias a Arioncete muchas gracias Tanuki por tu suscripción con Prime un besito para ti y otro para Arioncete exacta exactamente es eso o sea es utilizar a un colectivo para enfrentarlo con otros colectivos es tal cual es que lo que hacen siempre es que estoy harta ya de ellos estoy hartísima ¿sabes? entonces como es tan evidente que se la queden que se la queden ¿sabes? en fin pues nada un buen plot twist para esta historia la verdad esta tía ha sido despedida esto está siendo investigado me parece fenomenal que haya un país en el cual todavía se respete la bandera nacional porque cuesta les ha costado vidas a los americanos esa bandera muchas y como para en plan no es que te puedes levantar con esta si quieres y que sea la bandera esta encima la nueva esta que tiene franjas como de colores marrón o sea es rollo en plan si eres negro y eres gay también te aceptamos o sea más masista no puede ser es que todo de verdad es que cada vez que hacen algo la cagan más vale dice Vicky cuando acabes el clip enseña las tres miniaturas para que la gente nos ayude a escoger vale ok vale pues entonces voy a terminar el clip ya voy a ponerla out y le doy un pelo y le doy Gracias.